Sony Xperia 1, será finalmente, esta vez sí que sí, el año de Sony, vamos a analizarlo y es que ya he tenido en mis manos el Xperia 1 Para ir avanzando aquí te dejo las especificaciones de este Xperia 1, lo mejor del Xperia 1 es claramente la elección del procesador El Snapdragon 855, aquí lo viene haciendo muy bien Sony, metiendo el mejor Snapdragon de turno, lo es, así que guay Junto con, hay una única versión de 6 GB de RAM, que no es un 8, pero es más que suficiente, y 128 GB de almacenamiento, han dado el salto de 64 a 128 ¿Podría haber alguna versión de 256? Desde mi punto de vista, con una única de 128, siendo expandible, es más que suficiente El Xperia 1 comparte más cosas de las que parece, por ejemplo, con este Xiaomi Mi 9, y es que por un lado sí comparte el Snapdragon 855 Ya le hicimos un benchmark en Antutu, más de 350.000 puntos, aunque haya otras variables de memoria interna, interfaz y tal Esperamos un resultado similar, es decir, en cuanto a rendimiento, va a ser una auténtica bestia Y curiosamente, lo que también comparte con este Mi 9 es la batería, aquí son 3.300 mAh, que ya dije en el unboxing que podrían haber remetido más Y lo mismo pasa con el Xperia 1, que tiene 3.330 mAh, bueno, 30 mAh extras Y aquí ya habrás visto la tabla de especificaciones, el punto que más descuadra, que es que con 3.330 mAh le han metido una pantalla 4K Sobre su resolución hay cosas interesantes a comentar, y es que sí, es 4K, pero en este formato 21.9 Lo cual, en horizontal, para ver películas en Netflix en este formato, es ideal para las cosas del día a día Luego hablaremos, sin embargo, la resolución es 4K, pero en este formato equivale a 3.840, que es la longitud habitual Por no 2.160, que es 2.160p, el 4K tradicional, sino que es 1.644p, ya que efectivamente la vertical es bastante más reducida Esto resulta en una densidad de más de 600 píxeles por pulgada, lo cual es una auténtica barbaridad Y a falta de poderlo probar a fondo, soy un pelín escéptico de estos 3.330 mAh ¿Qué tal van a aguantar esa resolución? Y es que sí, aunque en la gran mayoría de situaciones el software esté corriendo a Full HD Es decir, cada 4 píxeles funcionen como un único píxel y sea un panel, digamos, Full HD tradicional Lo cierto es que físicamente hay 4 veces más píxeles de lo normal, comparado con una pantalla Full HD Encendidos a la vez y que estén consumiendo En el Xperia 1, Sony ha conseguido corregir dos problemas que tenían de diseño sus dispositivos Como el XZ2 o el XZ3, aunque yo veo un pequeño salto entre uno y otro Por un lado es la posición del sensor de huellas, la cual en este dispositivo tú haces así y dices Vale, aquí noto el sensor de huellas, no, esto es la cámara que daba especialmente de debajo Al fin han abandonado esta posición y lo han puesto de vuelta al lateral Una posición que Sony ya había utilizado y a gustos colores, pero mejor que lo que teníamos lo es sin ninguna duda Y por otro lado también han corregido el tema del grosor y el peso Y es que los últimos se iban a los 200 gramos y este XZ2 hace 1,1 centímetros de grosor Y el XZ3 hace 1 centímetro, bueno, 9,9 milímetros Y en cambio el Xperia 1 hace 8,2 milímetros de grosor Y por otro lado el peso también se ha reducido hasta los 180 gramos En el Xperia 1 el paso adelante respecto a las previas generaciones de Sony Es obvio, pero ahora entra un poco lo de cada año de Sony que es, vale, has mejorado Pero, ¿dónde está la competencia? Pues lo cierto es que la competencia móvil es como el Mate 20 Pro con 4200 miliamperios O este S10 Plus que tengo aquí con 4100 miliamperios Es decir, con 770 miliamperios más que el Xperia 1 Es tanto más fino como también más ligero que el Sony Como es un dispositivo que acaban de anunciar, sin embargo le queda un poquito para llegar al mercado El software no era definitivo y lo tenía encapado Sin embargo te dejaré por aquí imágenes de su primo de la hermana El primo de la gama media que me estaba aquí liando Que es el Xperia 10 Plus El cual comparte las mismas 6,5 pulgadas de pantalla en formato 21.9 Y de hecho comparten también la altura vertical que es de 16,7 centímetros La diferencia es que en el Xperia 10 Plus la pantalla está abajo del todo Y en el Xperia 1 la pantalla está donde debe que es centrada En cuanto a las cámaras es un poco la historia de siempre con Sony Fabrican sus propios sensores Sin embargo no son capaces de implementarlos de la manera más óptima Y su competencia lo hace mejor Sí que hay gente, sé que hay famos de Sony que vendrán a entrar Sí, pero es que fueron primeros en 4K, Super Slow Motion o HDR Luego las fotografías y vídeos del día a día quedan mejor con la competencia Y esto es así, sin embargo puede que cambie En este Xperia 1 la parte trasera tenemos 3 cámaras Las 3 son de 12 megapíxeles Y hacemos la configuración habitual La principal con apertura f1.6, bastante luminoso Y luego tanto el zoom 2x como el gran angular a 135 grados Tienen una apertura f2.4 Y la cámara frontal esta es de 8 megapíxeles con apertura f2.0 En cuanto a características y a falta de poderla probar que aún no hemos podido Parecen en la media dentro de la gama alta Sin embargo la parte más interesante o prometedora para que haya un cambio real Dentro del resultado fotográfico en Sony Es que esta vez las cámaras vienen firmadas por Sony Alpha La subdivisión de cámaras, más o menos, casi todas ellas son de gama bastante alta Con muy buenos resultados Así que veremos si esta vez sí que sí hay un suelto cualitativo Que realmente Sony debe dar para ponerse a la altura de la competencia Veremos si este año lo han conseguido o no Por ahora tenemos un rendimiento muy bueno Una batería que faltará probar Y unas cámaras que de nuevo aún no se puede sacar conclusiones Lo que sí se puede sacar conclusiones es sobre su pantalla Y es que tiene un formato muy concreto 21.9 El cual si piensas en ver películas y tal todo el día Tiene mucho sentido Pero para el día a día O sea, para ver vídeos en YouTube mismamente Para chatear por WhatsApp Para Facebook Para Instagram Que las fotografías son cuadradas Por muy alto que sea el dispositivo Va a ser cuadrada Y como más ancho pues más grande acabará siendo la de la fotografía en sí Plantea varias dudas Y es que de hecho el cambio que hicimos del 16.9 de toda la vida A este 18.9 Que por cierto incorpora este Xperia XZ2 Al fin y al cabo es un salto de dos unidades verticales De 16 a 18.9 Sin embargo el salto a 21.9 son 3 puntos extras O sea, de 18 a 21 Y es que yo estuve probando el Xperia 10 y el 10 Plus Con este formato Y lo cierto es que de primera se hace bastante extraño Y es que efectivamente es muy vertical Se la han jugado bastante Apuesta mucho en general todo el tema multimedia Como para ver Netflix y demás Sin embargo la pregunta real es ¿Qué tanto por ciento del tiempo estás haciendo eso en concreto? Viendo vídeos a 21.9 Versus el uso real del dispositivo del día a día Donde quizás un pelín más de ancho Para el teclado Para redes sociales Para navegación por internet Es decir, si tú estás en el Chrome leyendo Efectivamente al tener menos ancho Relativamente pues hay más altos de línea El precio de este móvil y el cuándo llegará Es un factor que veremos Qué tal le siente a este móvil Se nota que como han salido los móviles de la competencia Mi 9, LG G7, Galaxy S10 Plus LG G7, Galaxy S10 Plus Se me acaba de matar aquí el móvil OnePlus 7 está por llegar también El Huawei P30 Sony ha querido sacar y mostrar que tiene su nuevo dispositivo Sin embargo yo calculo que un mes y medio Un par de meses para que salga a la venta Aún le quedan Y el precio no está por confirmar Para poner en contexto El XZ3 por ejemplo Salió a 800 euros en España Que al cambio en América son 900 dólares O en México 18.000 pesos mexicanos Teniendo en cuenta que no lo incrementen De por sí ya es un precio alto Y el hecho de que tarde un poco más en salir que la competencia Hace que cuando salga Ya haya empezado a haber más ofertas de la competencia Que si sale más caro se pone la altura O es que mismamente móviles que comparte Procesador, prácticamente batería Una resolución inferior que hará que la batería dure más Como este Mi 9 Efectivamente cada uno tiene sus factores Para alguien que esté todo el día viendo películas En formato 21.9 Es un pantallote OLED Que está muy bien y se ve súper bien Sin embargo para el día a día Tengo mis serias preguntas Sobre si ese formato es el más idóneo La realidad es que estos dos últimos años Los móviles de Sony han salido caros Para lo que son Y la experiencia general que dan Este es un paso adelante La pregunta es si es un paso adelante Lo suficientemente importante Como para que alguien decida Comprar un Sony Antes que la competencia Que en características Por ejemplo no en procesador Sin embargo el rendimiento hoy en día Creo que va más por el software Que no por el lado del hardware Sin embargo batería y cámaras Yo creo que si tuvieses que elegir Los dos principales puntos de tu móvil La gran mayoría de gente escoge primero la batería Y luego las cámaras Y los últimos móviles de Sony Por ahí han fallado Además eran tochos y demás Ahora puede que haya diferentes incrementos Que lo posicionen más cerca de la competencia Y para alguien sobre todo Que vea pues muchas películas en ese formato Al tener la horizontalidad enorme Y es que es un dispositivo muy vertical Luego lo pones horizontal Y ahí se ve muy bien Sin embargo para el día a día Tengo mis serias preguntas Sobre si el formato tan alargado Es lo más óptimo Para las cosas que se acaban utilizando Realmente a lo largo del día Sin embargo Android Intentaré conseguir este dispositivo Para review Para ver si estos puntos Sobre todo de batería y cámara Están a la altura o no De la competencia También cuando el precio sea oficial Tanto en ProAndroid.com Que se compartirá en Twitter Y en Facebook Haremos el artículo Con el precio y disponibilidad final De este Xperia 1 También un poco de comparativas Para ver que tal sale Versus su competencia Lo cierto en cualquier caso Es que efectivamente Siempre se dice Que si los móviles Sony Son diferentes y tal No, los de los anteriores años De diferente no tenían nada Tenían cosas inferiores A la competencia Y punto En este año Si que tenemos algo Realmente diferenciador Como es un formato De pantalla Tan diferente A la competencia Y que además No integra No chi agujero en pantalla Lo cual es un punto Que se que alegrará a muchos Así que Y sobre todo también La corrección De la posición Del sensor de huellas Ya te digo por experiencia Que es un puntazo Así que Androides Déjame saber aquí debajo En la sección de los comentarios Tu opinión preliminar Ya que efectivamente Lo tenían totalmente capado El software Es una lástima Pero bueno Ya veis que el Xperia 10 Plus Que comparte pantalla Pues ya veis más o menos La interfaz Que tal es la de este dispositivo Así que Androides Ya sabes como siempre Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ni la mejor tecnología Las mejores implicaciones Y si también Los mejores juegos Para tu teléfono Hasta la próxima Androides Buenas noches